Muy buenos días. Vamos a darle comienzo a este consejo rector. Comenzamos con el consejo rector correspondiente a febrero y comenzamos con el punto 73 y 74. Son dos actas. No sé si hay alguna cuestión relativa a las actas que queráis subrayar, apuntar, modificar. Si no, es así, las vamos a aprobar a dar las dos, si os parece, por una niña de los presentes. El siguiente punto 75, la siguiente cuenta de liquidación del presupuesto 2020. No hemos recibido ninguna pregunta por escrito sobre la liquidación. Si queréis hacer cualquier cuestión, igual Gorka la podría responder. Y si no, pues si nos permitirla, respondemos o por escrito cuando podamos o el próximo consejo rector. Pero Ivonne, creo que tiene una pregunta. Bueno, Valdera Baño. Tenemos una pregunta, pero más que una pregunta, un ruego. Se trata de un año especial, sobre todo ha sido un año extraordinario y se ve en muchas cifras de la liquidación del presupuesto de Ghecho Quirolac. Y agradeceríamos por parte del presidente de Ghecho Quirolac una explicación un poco más detallada sobre este tema. Es decir, dónde están los cambios más importantes, más destacables y todo ese tipo de cosas que nos gustaría que se aclararan con un poco más de detalle, simplemente. Bueno, creo que tiene una memoria, no sé si la tenéis, la memoria de la… sí tiene que estar, ¿no? Que si hay una memoria adaptada además por la gerencia en funciones, donde explico un poco las modificaciones. Si queréis, yo me la miro y os la explico el próximo día. Me vaya a decir eso. Porque no ha habido cursos y porque ha habido menos usuarios y usuarias en los cursos. Pero también se ven más aspectos a destacar. Por lo tanto, hay algunas cosas que consideramos que merece explicar más detalladamente. Por ejemplo, en las subvenciones también se han repartido 60.000 euros menos o se han dejado sin dar 60.000 euros. Pero, ¿por qué? Simplemente nos gustaría algunas explicaciones al respecto de estos aspectos que han cambiado. Porque se presenta la liquidación y más que ofrecer un papel, nos gustaría que se explicara detalladamente. Yo sí, si tenéis preguntas, pues luego que me las mandéis y las respondemos. Porque, quiero decir, todas las preguntas que me estáis haciendo durante el ejercicio, sabemos, todos sabemos. Porque si comparas un ejercicio con el otro, que le pones un ejercicio que puede hacer cualquiera, puede saber por qué se han dado menos subvenciones el año pasado. Perdón, en 2020 que en 2019. Basta con mirar las líneas y las líneas que hemos abierto cada año y basta con eso. Si necesitas una explicación relativa al personal, precisamente no es algo que sea, aunque tenemos un RPT, una relación de puestos de trabajo, que se presenta en el 2018, se presenta en el 2019, se presenta en el 2020 y se pueden ver las comparativas también. Quiero decir que es un trabajo que podéis hacer perfectamente. Pero si me decís las preguntas, las hago yo, pero yo no sé dónde queréis incidir en la pregunta. Si queréis una respuesta concreta, yo os ruego que me la hagáis y la respondemos. No puedo entrar en general, quiero decir, no puedo hacer una general porque igual lo que a ti te parece relevante, a mí por estar en la cercanía del trabajo diario, no me lo parece. No me refiero más que a eso, que igual me resulta muy difícil hacer un informe de liquidación a mí pensando en qué es lo que podéis pensar vosotros. A ver, yo no se trate de que tengamos una pregunta concreta o no tengamos una pregunta concreta. Evidentemente podríamos hacer ese trabajo e incluso podríamos hacer muchos más, pero os haremos más lentos porque también tenemos los recursos que tenemos gracias a determinados acuerdos. Lo que yo, lo que estamos planteando es que por procedimiento nos parece que una liquidación presupuestaria, y más en un año como el que acaba de pasar, que tiene incidencia en el presupuesto evidente, nos parecería que por procedimiento lo lógico sería que quien presenta la liquidación presupuestaria haga una explicación de la misma, que no tiene que responder a nuestras preguntas, a nuestras dudas, o las del CARA y podemos a las del PP. Tendrá que responder a la visión que tiene la dirección sobre esa liquidación presupuestaria y cómo se refleja el año pasado en esa liquidación presupuestaria. No es una, lo hemos pedido antes también, lo pediremos en las otras dos, esto. Es una cuestión de procedimiento. No se trata de responder a nuestras preguntas. Las que tengamos responderemos y algunas las podemos entender, pero entendemos que por procedimiento eso nos parece mejor para este consejo rector que enviar un papel y decir ahí lo tenéis. Sin más, es una cuestión así. Pues sin más, ahí se queda. Y tomo nota y miraremos si es posible hacer un balance por parte por lo menos de la presidencia, porque yo tampoco a la gerencia de funciones tampoco le puedo pedir más, que es lo que escribe ya. Paso entonces, bueno, información general. En principio no tenemos ninguna cuestión relevante. Sabéis cómo tenemos la actividad con la situación actual, con el deporte escolar parado de nuevo, con la actividad bajo mínimo. Solamente están funcionando ahora mismo los seis equipos del municipio que tienen actividad que ahora que llaman semiprofesional y poco más. Hay un funcionamiento de uso individual de instalaciones y los equipos que tienen, ya os digo que tienen categoría semiprofesional, que están entrenando más o menos de forma regular. Y paso a ruegos y preguntas. Tenemos una pregunta de H. Bildu. Si queréis leerla vosotros. Hace unos años pusieron en marcha la receta deportiva. Hasta la puesta en marcha de la receta deportiva solo se realizaban recomendaciones para la práctica deportiva. Con esta receta los ciudadanos y ciudadanos recibían una especie de prescripción. Los médicos y enfermeras y enfermeros conocían bien a sus pacientes, por lo que, valiéndose de la receta deportiva, prescribían a los pacientes el deporte o la actividad física que les convenía. Y las preguntas que nos gustaría hacer son las siguientes. ¿En qué situación se encuentra la receta deportiva? Si no está en marcha. ¿Han pensado en volver a recuperarlo tomando las medidas necesarias? Muchísimas gracias. Bueno, como sabéis, la receta deportiva era un acuerdo que teníamos, era una propuesta de derecho quirola en colaboración con la OSI de Uribe Costa, pero sobre todo con el ambulatorio, si no recuerdo mal, el ambulatorio de Alango, principalmente. También el de Videzaban y, en menor medida, el de Areta. Con la pandemia, es cierto que la relación entre los médicos y las médicas y los enfermos y enfermas, bueno, la ciudadanía en general se ha modificado mucho, no hay una relación directa, sino que es a través de telefonía. Hemos bajado mucho durante este año con el tema de la receta deportiva, pero no está ni suspendido, ni parado. O sea, está en la situación en la que está casi todo ahora mismo, también la situación sanitaria. Entonces, también es cierto que no somos una prioridad ahora mismo en la atención del sistema sanitario. Pero creo que hemos atendido, si no me equivoco mal, una persona este año. O sea, que tampoco la relación vía telefónica dificulta mucho este proceso, porque surge mucha propuesta de los médicos y las médicas, pues que alguien va con una dolencia determinada y en la conversación se descubre que esa dolencia no es de pastilla, por así decirlo, que igual es de actividad física, de un problema de sedentarismo. Entonces, con la pérdida de esa relación ahora mismo entre la relación personal, lo que se realiza a través del teléfono, es verdad que el proyecto está este año, este año está un poco como todo en la UCI, como así ahora. Vale. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Además de eso, tenemos dos preguntas. En primer lugar, la pregunta es la siguiente. ¿Se van a recuperar los cursos deportivos? ¿Se ha preparado ya o se está preparando el concurso para los cursos deportivos? ¿Y cuándo se prevé la publicación de los nuevos cursos deportivos? Pues estamos preparando los cursos deportivos. No sabemos aún la fecha de publicación. También estamos muy pendientes de la situación sanitaria, como no puede ser de otra manera. Y en cuanto veamos que las cosas van a sumerse en orden, las publicaremos. Yo sí quiero dejar una cosa clara con el tema de los cursos deportivos. A veces veo una estupenda, y lo voy a decir, lo digo con dolor, veo una estupenda preocupación por los cursos deportivos y no veo ninguna preocupación por el deporte escolar en este Consejo Rector. ¿No se me ha hecho una pregunta en toda la pandemia? Sí, que entiendo que este Consejo Rector tenga una preocupación por los cursos deportivos, pero no se me ha hecho una pregunta en toda esta pandemia ni una vez se me ha preguntado por el deporte escolar. Solamente digo eso. Creo que es mucho más importante recuperar el deporte escolar por el grupo de edades a los que va dirigido que los cursos deportivos que al final son una parte, vamos a decir, del negocio de derecho a Quirola, de la parte de explotación de la instalación. Eso lo digo porque llevo unos días donde le he vueltas y digo, joder, en un Consejo Rector como ha hecho Quirola y nadie ha preguntado, nadie ha preguntado cómo está el deporte escolar, cuál es la situación. Parece que todo se resume en lo que ha dejado de hacer el Gobierno Vasco. ¿Vale? Nada más. Sí, explícamelo, por favor. El deporte escolar está prohibido en este momento, en este municipio, por una decisión del Gobierno Vasco. Sí. Entonces sabemos cómo está. Prohibido por una decisión del Gobierno Vasco. ¿Podemos compartir o no compartir esa decisión? Evidentemente yo no la comparto. Y por motivos diferentes. Pero no entiendo que esté prohibido el deporte escolar y no esté prohibido a un gimnasio cerrado, o que esté prohibido el deporte escolar y no esté prohibido a agostarse el dinero en Artea. No lo entiendo. Ahí me lo tendrá que explicar. Pero la prohibición parte del Gobierno Vasco. La decisión de que no haya cursos deportivos es vuestra. Es vuestra. Si queremos que haya cursos deportivos en septiembre, conociendo los plazos de contratación a los que se le suma la proverbial rapidez de este ayuntamiento, o empezáis a sacar pronto las convocatorias, o tampoco va a haber cursos deportivos en septiembre, porque os pide al toro. Por eso lo preguntamos. ¿Nos preocupa el deporte escolar? Sí, pero ese depende menos de vosotros. Porque cuando el deporte escolar se activa, cuando el Gobierno Vasco lo permite, hay un montón de clubes que se ponen en marcha con el deporte escolar. Y en ese momento podemos preguntar cómo está. Pero hoy por hoy está prohibido por el Gobierno Vasco. Ese es el motivo. De todas formas, no te preocupes. La próxima vez que preguntemos sobre los cursos deportivos, preguntaremos sobre los cursos deportivos y sobre el deporte escolar. Y sobre todas las demás cosas que se nos ocurren. Y luego viene otra pregunta. Igual que tú puedes preguntar, yo puedo decir al Consejo Rector lo que he hecho de menos. ¿Verdad? Yo os voy a decir por qué digo esto del Consejo de los cursos deportivos. Porque los cursos deportivos están suspendidos por pura coherencia. Por pura coherencia. Si el deporte escolar entra, sale, más sale que entra. Cuando la mayor parte del deporte escolar se desarrolla en espacios abiertos y además espacios seguros y espacios realmente ventilados, me parece incoherente que desde el hecho de que estemos hablando de cursos deportivos cuando no podemos hacer ni cursos al aire, ni actividad deportiva para menores al aire libre. No lo digo más que por eso. Me comprometí en su momento cuando suspendió los cursos deportivos a que en octubre, si era posible, habría cursos deportivos. Los habrá. Los habrá. Haya concurso o no haya concurso. Habrá cursos deportivos. Lo digo aquí para que quede constancia. ¿Vale? Entonces, nos vaya el trámite administrativo bien, nos vaya el trámite administrativo mal, si en octubre puede haber cursos deportivos, habrá cursos deportivos. Para que quede claro. Sí, sí. Sobre coherencia. Ha habido deporte escolar activo y cursos deportivos suspendidos. Porque puestos a hablar de coherencia, eso ha ocurrido. Esas circunstancias han dado. Evidentemente. De todas formas, no sé por qué te enfada tanto que preguntemos a ver cómo va un trámite normal. De hecho, mirola, cuando este es el Consejo Asesor de Derecho, mirola, podemos ir a San Nicolás o a Roma a preguntar a la gente, pero lógico igual es que lo preguntemos aquí. Pero bueno, pues no lo preguntaremos. O sea, solo hemos preguntado cómo van los contratos. Tan sencillo como eso. Que la respuesta es, oye, lo estamos haciendo. Ya está, pero de repente aquí tenemos un enfado con esto que... A ver, a ver, a ver, a ver si nos equivocamos, ¿no? Me enfado. Soy un poco así. Vale, yo ni me tomo lo que digo que me enfado y estoy tomando lo que me enfado. Solamente digo, joder, pues que no hemos hablado. Que nunca se ha preguntado nada más. ¿Tenías otra pregunta? Ah, sobre este tema. Sí, la verdad es que no teníamos previsto intervenir, pero bueno, ya que has sacado el tema, hombre, yo comparto la preocupación del deporte escolar. A mí, digamos, directamente me afecta, bueno, no voy a decir directamente, indirectamente me afecta, pero ya que desde el hecho de Quirola, o desde la presidencia del hecho de Quirola, hay cierta preocupación por el hecho de que no haya deporte escolar, y yo, por lo menos lo hemos entendido así, y nosotros la compartimos, pues sí pediríamos que, si hablase con el gobierno vasco para intentar que se modificasen esas normas. Hay peticiones por parte de, digamos, de diversas asociaciones deportivas, entre las cuales están clubs deportivos, entonces, pues yo sí animaría a la presidencia de Quirola, a que se toque la puerta del gobierno vasco para intentar conseguir, no es competencia vuestra, o sea, no es competencia o nuestra del ayuntamiento, pero sí para intentar conseguir que el deporte escolar, pues, pues vuelva, obviamente, con parámetros de seguridad y demás, pero lo antes posible. Entonces, yo sí os pediríamos que, digamos, tocaseis la puerta del gobierno vasco. Gracias. Sí, Paula. Sí, como apunte con el tema del deporte escolar, dos cosas. En principio, si hubiera algún tipo de novedad, yo creo que el propio presidente sería quien daría la información en su apartado, que va antes del de rogos y preguntas del resto de los grupos. Si hubiese algún cambio en el decreto de gobierno vasco, o si hubiera alguna comunicación que no tuviéramos todavía, entiendo que el propio presidente sería quien diera la explicación. Y, por otra parte, nosotras no hemos preguntado más porque luego nos decís que no es competencia vuestra. Y esto ha sucedido con este tema y con muchas otras. Entonces, por respeto y para que no se nos dé de nuevo esa respuesta, pues, nos centramos, evidentemente, en lo que es competencia directa. Me parecía correcta la pregunta de HBildo. Es interesante saberlo y abordar las cosas con tiempo, nada más. Pero es curioso que cuando se pregunta por algo que no es competencia vuestra, decís, hoy no estáis preguntando, y cuando se pregunta nos decís, es que no es competencia nuestra. Entonces, bueno, coherencia sí, pero, por favor, si hay alguna novedad, entiendo que saldrá del presidente y que no se nos eche encima la culpa a preguntar al resto de grupos, porque no tiene mucho sentido, a mi parecer. vale, vale, yo, solo para terminar, creo que del punto de información general es lo único que he hablado. De lo único que he hablado es del deporte escolar, nada más. Entonces, ¿he informado? Vale. ¿Alguna cuestión más? Sí, ah, sí, de la cabeza, perdón. Cambiando el tema. El 16 de diciembre asignasteis un contrato menor por valor de los 1.300 euros masiva a una empresa que se llama Boosting Group Social Limitada para que formase a los trabajadores de Ghecho-Girolac en cuestiones de aforo. Sí. Hay cosas que luego nos resultan un poco extrañas, que necesitamos que nos expliquéis. Esta empresa que se llama Boosting Group se constituyó el 11 de diciembre, cinco días antes de que la asignaseis un contrato. Pero es que resulta que esta empresa tiene los mismos socios y la misma razón social que una empresa que se llama Espaldico APP Sociedad Limitada a la que se le dieron 65.000 euros para que hiciese una APP cuando menos controvertida. Aunque no te guste la controvertida, pero un poco controvertida sí. Los calificativos no son. Entonces, hombre, entenderéis que visto de fuera queda raro. Vamos a decirlo, que visto de fuera queda raro, que de repente tres personas montan una empresa nueva porque aquella empresa a la que se le asignó ese contrato también era de reciente creación. Montan una empresa, obtienen un contrato de Ghecho Quirola de 65.000 euros, el mismo año esas mismas tres personas montan otra empresa y cinco días después de montar esa empresa obtienen otro contrato de Ghecho Quirola de 2.300 euros, como si los 65.000 hubiesen sido pocos. Sinceramente, para lo que hicieron con los 65.000 podrían haber dado, a nuestra opinión, esta formación y otra. Explicarnos un poco qué es exactamente la formación, qué tipo de formación tiene un costo de 2.300 euros, pero con detalle, es decir, tantos cursos a tantas personas y por qué exactamente se le asigna la formación en un contrato menor sobre un asunto sobre la gestión de reservas y uso de la aplicación de control de aforos a una empresa de tan reciente creación. Entonces, si te está respondiendo tus euros ¿Puedo responder? Sí, perdón. Es decir, que si no tiene nada, no hay nada, o sea, le pedimos a, nosotros le hemos pedido que forme a determinadas personas, te mandaremos detallados los cursos y la formación, le hemos pedido a los que hicieron el programa que formaran a esas personas y nos dijeron, oye, nosotros no queremos hacerlo con esto, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues tenemos otra empresa, pues vale, nosotros lo que buscábamos era la formación para, si no entiendo mal, era para el control del programa. Ya está, se acabó. O sea, nosotros tenemos una persona, una persona que ya maneja más o menos, pero pedimos formación para el resto, ¿por qué? Porque queremos que el resto de trabajadores y trabajadoras de Necho Viral conocieran el sistema de reservas que estamos utilizando con ese programa. Insisto, os habéis gastado 65.000 euros en una app que seréis posiblemente la administración que más se ha pagado por una app de control de aforos en Euskadi en junio. Y en 65.000 euros de la app, aparte de los problemas que esa app dio con la gestión de los datos y con la protección de los mismos, no habéis contemplado la formación y os gastáis 2.300 adicionales en una formación. ¿Y te parece normal justificarlo con que, bueno, vosotros pedís la formación el día 16 del 12 y ellos dicen no tenemos otra empresa? No, no tenemos otra empresa, creamos otra empresa el día 11 del 12. Quiero decir, no es tenemos otra empresa. Entonces, la formación se da en base a su probada experiencia en el control de aforos o... Es que de fuera queda raro. A la probada experiencia de los que dan el curso, no de la empresa. Ah, pero si son los mismos, son los socios. Pues, entonces, ¿cómo has razón? Bueno, pues como os parece normal ya nos daréis toda la información, claro. Entonces uno dice si la APP que contrastaseis generó problemas en la protección de datos en la migración, implicó cuando no debía implicar a los técnicos municipales de informática, generó dudas en otros entornos y después, no habéis contemplado, después de pagar 65.000 euros por una APP en la que nos hemos tirado seis meses o cinco meses que lo mismo reservabas una pista enfadura que una hamburguesa en el Curcudi y después de eso no habíais contemplado la formación y lo contempláis con otra empresa adicional. Raro, raro es. A mí me parece muy bien manipular las situaciones, es muy fácil hablar, ahora termino yo y luego intervines otra vez, que me parece muy bien manipular las situaciones. Primero, en junio igual fuimos los únicos, no es que fuéramos los únicos que pagamos 60.000, 65.000 euros por una aplicación, igual fuimos los únicos que teníamos una aplicación para controlar los aforos, por lo menos con esa facilidad para el usuario. Segundo, la situación de junio no tiene nada que ver con la situación de ahora. Ahora, más o menos, aunque suba mucho, baje mucho la pandemia, sabemos más o menos cómo actuar porque hemos ido aprendiendo este año. Entonces, pues si te parece que ahora toca eso, pues yo no te voy a decir nada. En junio tomamos las decisiones que en aquel momento nos parecían correctas y nos parecían adecuadas y necesarias. Y como queremos seguir trabajando con el sistema de reservas, porque además hay muchos usuarios y usuarias pidiendo oye, nos gusta cómo funciona este sistema, mantengámoslo, pues hemos decidido formar, aparte de la plantilla, no sé cuántos, porque tampoco se sabe cuántos exactamente, pero lo sabréis, en la gestión de esa app. No tiene ninguna historia más. ¿Que han montado una empresa para darnos el servicio? Pues a mí me daba igual que hubieran hecho con la otra, con esta o que hubieran hecho como autónomos. Es que, me trae sin cuidado, no te hemos contado un servicio por un procedimiento legal que es un contrato menor, que no exige ni solvencia, ni experiencia, ni nada a la empresa que lo contratas. Perdón, con la que lo contratas. Entonces, pues a partir de ahí, oye, puedes levantar todos los humos que quieras, pero es lo que hay. Eso que has leído es lo que hay. Yo por aclarar, porque ya que manipulamos la información, vamos a ver si ponemos los hechos uno detrás de otro y decimos lo que nos parece raro sin manipular la información. Firmáis esa app de la que estáis más orgullosos que durante meses que nos decís que va a ser personalizada y durante meses compartimos con el aula de la biblioteca de Gatica, con todos mis respetos, con Cuddy y otro montón de gente. Durante meses lo firmáis. Firmáis una app de la que vais a ser propietarios y no vais a tener ningún problema, pero implica en un trabajo que se desarrolla durante todo el verano y en el que se generan discusiones internas a los servicios municipales de informática del ayuntamiento y a algunos otros sectores. Eso podrás decir si es cierto o no para ver si yo manipulo la información o no manipulo la información. Y después de todo esto, después de todo esto que habéis firmado una app tan innovadora y tan revolucionaria, no se os ocurrió que había que formar a la gente y que en el contrato que firmabais con la app lo lógico sería incluir la formación de la gente. Y entonces lo contratáis en diciembre, pero en una empresa adicional. ¿Yo manipulo la información o esto es así el relato de los hechos? No, 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 espera, déjame. Contesto yo y luego si quieres intervienes tú. Los hechos parcialmente son así, pero eso es como si… Es que yo no veo dónde está mal hecho ahí. Es que los hechos serán esos, pero ¿dónde está mal hecho ahí? Hemos contratado un contrato con un procedimiento legal. Tenemos que prever la formación en la situación en la que estábamos en junio. Vamos a ponernos a pensar en la formación. La situación en la que estábamos en junio será nosotros queremos dar un servicio a la ciudadanía que es que pueda entrar a la piscina con tranquilidad y seguridad. La formación viene cuando viene. Ya está. Yo, por lo menos yo, yo no me planteé en junio, vamos a hacer un programa, vamos a coger la PP y vamos a pensar, claro, que luego nos vamos a quedar con ella, voy a hacer la formación. No, no. Nosotros en ese momento estábamos centrados en dar el servicio a la ciudadanía. Ese era nuestro objetivo en ese momento. Que luego ha habido complicaciones con otras áreas de la ciudadanía. Normal, si es que hemos ido a saco a dar servicio a la ciudadanía y a veces te encuentras con el inmovilismo del ayuntamiento. No, es que esto hay que mirarlo más. No, no había tiempo para mirar más. La situación era la que era. Podríamos decidir, también no abrir las piscinas, entonces hubiera venido este consejo rector a decirle, no, porque no sé, hay que abrir la piscina. Pues hemos decidido abrir las piscinas, hemos decidido contratar un programa y con todos nuestros fallos y con todos nuestros aciertos. El acierto, que la ciudad está tranquila, el fallo, pues que igual no hemos pensado en la formación, igual el programa era demasiado innovador, igual le quedaba un poco grande a las estructuras administrativas de este ayuntamiento. Bueno, son riesgos que hay que correr. Yo personalmente decidí correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque había que abrir la piscina en condiciones. ¿Qué bien te lo vienes, Gortas? Bueno, contéstame tú, pero... Sabéis que no somos partideros de debatir con técnicos. Pero bueno, vale. No, sí, supongo que no es para debatir, supongo que... No, no, es imprematizar que si se contempló la formación, en esa Javi se le dio al informático, se le dio al único. Se le dio a la formación, lo que pasa es que ahora van a participar en la formación diez personas más y Javi no da abasto, Javi que es el informático no da abasto, va a entrar en proceso de contrato del Evo y no le da tiempo de hacer la formación y por eso se ha contratado, para dar a diez personas de derecho, que no hace la formación, pero en la anterior sí se le dio a Javi la formación. Esa respuesta tiene un poco más de lógica porque lo normal cuando se contrata una herramienta informática nueva es prever la información de los usuarios con la tercera herramienta informática. Pero bueno, a ti te sigue pareciendo normal, a nosotros nos sigue pareciendo raro. Lo que sí, lo que es curioso es cómo cuando pasa el tiempo termináis ahí reconociendo algunas cositas, el inmovilismo de algunas estructuras administradores del Ayuntamiento. Os recomendaría que reviséis las actas para atrás para ver lo que nos decíais en torno a esta aplicación y los problemas o no que había generado en el Ayuntamiento de Derecho, porque los negabais uno detrás de otro. Yo no lo he negado ni de momento. Paula, perdón, yo no sé quién levanta antes la mano. Sí, respecto a esto, bueno, agradecer también la respuesta de Gorka, pero sí que es cierto que cuando, precisamente buscando esa atención a la ciudadanía cuando se abre un servicio público como las piscinas, yo creo que todo el mundo aquí dijo que bien si se hacía con toda la seguridad, si se quiere dar ese servicio y se contrata una aplicación, lo lógico sería saber que si esa aplicación es nueva, que lo era, saber si va a haber alguien que lo pueda manejar y si una persona va a ser suficiente o no. Digo por previsión para que sea útil, es decir, contratamos una aplicación para que se haga y sea útil y pueda funcionar y poder dar servicio. No sé si os planteasteis en algún momento que igual una persona era poco. No sé cómo hicisteis esa previsión de estamos poniendo una nueva aplicación en funcionamiento, qué personal tenemos disponible y quién puede tener capacidad de manejarlo. ¿Cuántas personas tienen que estar al frente de esto? Porque es verdad que si formas solo a una persona no hace falta ser un experto para saber que si esa persona falta quién gestiona la aplicación. Es decir, dejamos tirada la gente a la que queremos dar servicio en las piscinas en este caso. ¿Hasta qué punto llega la eficacia de poner en marcha y gastar 65.000 euros como comentaba Ivonne para una aplicación si luego no tenemos garantías de que se vaya a gestionar bien con un equipo X? O sea, yo me refiero, ¿no tendría que ir todo dentro de esa previsión la aplicación con un equipo que la lleve a cabo y que funcione todo correctamente? Entiendo las prisas, entiendo las ganas de funcionar en ese momento, pero si no lo hacemos todo en pack de una manera con previsión y con cabeza nos puede pasar cosas como estas que de repente hasta diciembre ahora se nos va la persona y hay que contratar y no sé, digo, ¿esto no se previó dentro de ese contrato como comentaba Ivonne también? Creo que he contestado ya, no se previó porque cuando contratamos esa aplicación el objetivo era un objetivo concreto, concreto y específico, dar un servicio mientras era necesario. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que vemos que el sistema funciona, la gente le interesa y si la gente le interesa, a nosotros nos interesa que nuestros trabajadores y trabajadoras sepan cómo funciona. Podría terminar la pandemia y decir este sistema fuera, ha sido, ha valido para lo que ha valido y se acabó, pero no, queremos utilizar ese sistema para más cosas, entonces como que hemos utilizado para más cosas se ha decidido dar esa formación, no tiene, o sea, no ha tenido otro objetivo. No digo que no tuvieras objetivo, Álvaro, yo lo que me refiero es, dentro de ese objetivo que es comprensible y que lo entiendo, si no era más lógico formar a más personas aunque fuera para cuatro meses, estamos hablando de un servicio público y de garantizar que la gente puede acceder y que se hace bien. Formar solo una persona, aunque eso fuera para funcionar tres, cuatro o cinco meses que tampoco se sabía en ese momento porque no sabes ni para qué vas a utilizar esa aplicación y para cuánto tiempo ni cuánto va a durar la pandemia, lógicamente. Pero una vez que pones en marcha una aplicación, sea esa o sea otra, es como si nos actualizan todo el sistema informático en el ayuntamiento o nos lo explican medianamente o si hay solo una persona que sepa cómo funciona ya sabemos lo que le va a pasar a esa persona que no va a tener tiempo para dar abasto con todo lo que hay. Entonces, yo por eso digo que fuera para el tiempo que fuera en ese momento si no se previó el poner en marcha la aplicación junto a una formación de un equipo que garantizara eso no solo una persona y casi para ir tirando. Pues muy sencillo, no se prevé yo porque entre otras cosas uno de los trabajos que tenía que chupir era la piscina pero era uno de ellos había muchos más y luego creo que recordemos otra vez en la situación en la que estábamos laboralmente y sanitariamente en la administración en junio. Solo quiero que recordemos eso cómo estábamos mucha gente teletrabajando es que al final hablar ahora todo lo pasado es fácil pero en aquel momento la situación que se decidió fue esa que sea criticable que no digo yo que otro podría haberlo hecho mejor pero lo hicimos así y creo que no lo hicimos tan mal y además ahora tiene solución vale, ¿cuesta 2.300 euros la solución? Sí, cuesta 2.300 euros pues formaremos a las personas para poder seguir trabajando con esta aplicación. Un saludo. Yo más que sobre lo de la formación una cosa respecto a la bueno nos consta que se ha enviado un correo electrónico a los abonados de Ghecho Quirolac en el que se les pide que si han hecho una reserva y luego no van a poder asistir que cancele la reserva porque efectivamente ocurre el problema que a veces hay usuarios que no pueden asistir porque ya se han cubierto todas las plazas y luego no todas las personas que se han apuntado acuden a la misma con lo cual personas que querían asistir no pueden hacerlo entonces aparte de ese correo electrónico que nos parece correcto se tiene previsto desde Ghecho Quirolac alguna especie de penalización por personas que se apuntan y que luego no asisten claro porque eso repercute a personas que no han podido asistir eso por una parte y luego por otra lo de otra vez la app sigue habiendo problemas en el sentido de que solo te puedes apuntar de una persona en una persona entonces familias que asisten tienes que poner si son cuatro usuarios cuatro correos electrónicos diferentes eso es un poco problemático entonces a nosotros si nos gustaría que se pudiera resolver de una manera más eficaz ese problema gracias las primeras de las cuestiones se están intentando resolverla también hay que mirar cómo se nos ajusta con el reglamento porque impedirle a alguien el acceso a la instalación tiene que ser por un motivo justificado ¿vale? sí que estamos mirando la posibilidad de que si alguien no hace uso pues no sé hay que mirar lo que nos permite el reglamento pues no puedes reservar los dos próximos días no sé ¿vale? pero tiene que encajar con el reglamento y lo otro sé que también estamos con modificaciones últimamente hemos tenido un problema la semana pasada pues que se nos cayó el sistema entero porque estábamos con modificaciones entonces pero están todo el rato se están implementando cosas nuevas pues porque existen peticiones no solo las que tú no haces aquí sino que nos llegan por escrito algunas solicitudes de pues entre otras la de la gente que reserva y no va también los grupos familiares también si si de repente que estoy reservado tengo reservada media hora y veo que hay media hora o media hora a la tarde y puedo cambiar esa media hora por la mañana pues todas esas historias ¿vale? pero estamos con ello y bueno a veces son fáciles y a veces no son tan fáciles ¿alguna cuestión más? ¿sí? Yo quiero hacer hincapié en la falta de previsión que veo en el ayuntamiento con respecto a la formación a la formación y que se haya formado a una persona porque precisamente por la situación en la que estábamos en la situación de pandemia había que tener previsto más personas formadas puesto que si como se llama Javier se pone enfermo ¿quién lleva la aplicación? Y más siendo en el tema de aforo en una situación de pandemia que eso es importantísimo y también me parece increíble por parte de la empresa contratada pues ellos tampoco que no hayan ofertado desde el principio de decir vamos a formar a varios es conveniente es que en todas las empresas si falta uno hay otro que le sustituye que puede hacer su labor en cambio veo que aquí eso no ha quedado así y menos mal que Javier nos ha puesto enfermo Bueno pero voy a explicar un poco quiero decir de hecho Quirola es una estructura pequeña no tenemos dos para todo y a veces no tenemos ni uno para nada no solamente tenemos un problema si Javier se pone malo con el sistema informático y si la jurista se nos pone enferma tampoco tenemos jurista tenemos un jurista entonces pero somos una estructura pequeña pues es verdad que igual había que ver como he dicho nosotros hemos hecho en aquel momento lo que creemos que era importante que la formación se nos quedó corta puede ser pero lo vamos a intentar resolver ahora quiero decir que repito somos una estructura muy pequeña cada persona es importante y en muchos ámbitos insustituible porque uno no puede permitirse el lujo de tener dos arquitectos no puede permitirse el lujo de tener dos jefes de mantenimiento vale nada más si pero en este caso veo que si hay personas que las va a formar ahora si hay disponibles personas que puedan hacer esa función esa es la diferencia si perdona pero la formación que se le va a dar a esta persona no es del mismo nivel que se le ha dado al responsable de informática se le va a dar una formación como usuarios vale como usuarios para poder ordenar la programación pero no para programar esa es la diferencia más que nada porque no tiene la formación alguna cuestión más pues es que ricasco no para programar no para programar